Ryuji Gato An. An tiene que venir porque decía que no quería venir al traje de baño, así que tiene que ponerse el traje de baño. Obligado. Ya están puestos. An Haru Gato. An Gato Fuka. An en principio viene, además es la que menos nivel tiene, no le vendría mal nivel. Pero con el enlace social de Mishima se lleva la misma experiencia que la gente que no participa, así que da igual. Ryuji, Gato An. Ryuji, An y Gato. Parece que es la combinación ganadora. Gato, Ryuji y An. El equipo del principio. ¡Vamos para allá! ¡Muy bien! Todavía tenemos que... ¡Vamos para allá! Todavía tenemos trabajo que hacer. Sobre todo tú, An. Por no querer venir. Nada más que por eso. Si vuelvo a hablar con el tipo este ahora que llevo bañadores me dice algo distinto. ¡Mira mi bañador! ¿Qué te parece? ¡Ah! Una ropa tan aburrida. Llevo el bañador. Ande, diverte por ahí. Bajemos a la piscina. ¡Wow! Esta piscina es gigantesca. Es difícil pensar que estemos siquiera en un barco. Nuestro objetivo está aquí, ¿verdad? ¿Alguna especie de antiguo noble? Sí, vamos a encontrarle y vamos a hacernos con esta tarjeta de presentación. Carta de introducción. Creo que va a ser ese que está ahí con el mayordomo al lado. Llámame loco. No hay nadie más con mayordomo, ¿verdad? Pero antes preguntemos al tío este cuyo moreno es definitivamente natural. Este sitio es genial. No importa. A veces que venga siempre me encuentro rodeado de bellas curvas. No seáis vergonzosos. Este es el magnético motivo por el que estáis aquí también, ¿verdad? Sobre todo tú, Anne. Así que eso. Hay un enemigo que se acerca a mí y yo me voy. Voy a ir a por el tío que es claramente... ¡Uh! ¿Puedo bañarme? Ah, mira. Han cargado NPCs en la piscina. Un detalle. Están completamente inmóviles, pero bueno. Parece más que... Ese está haciendo la grulla. Pero bueno, sí. Tú tienes pinta de importante. Será el mayordomo. Puede ser. Antiguo noble, me pone de hecho ya. Mira, no veo qué buscarle. Ey, tío. Tienes un segundo. ¿Por qué dejamos que siempre sea el Ryuji el que va a hacer estas cosas? ¡Ah! Hace un buen día, ¿eh? En realidad tal vez no. ¡Quiero ir a bañarme a la piscina! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo, Ryuji? Este turno, Panzer. ¿Y qué has hecho con el traje de baño? ¿Qué? ¡Hola! Nos gustaría mucho hablar contigo. No te vamos a robar mucho tiempo. ¿Nos escucharás? Por favor, señor. Lo siento, pero por favor, dejadme estar. No tengo tiempo para vosotros. Ruidosos críos. ¡Ey! ¡Ey, maldito! No, nos disculpamos por nuestra falta de modales. Venga, Skull, deberíamos irnos. ¿Qué bienes le pasa a ese tío? Realmente tiene que actuar como si fuera superior. De esa forma. Para ser honestos, te acercaste a él y le dijiste, ¡eh, tío! Tienes que acercarte con más... tienes que... acercarte con más tacto. Comenzar una conversación con un enfrentamiento no nos va a llevar a ninguna parte. Nuestro acercamiento no importa si no nos va a escuchar. ¿Qué supone que tenemos que hacer? Hablemos con la gente de alrededor de aquí. Tal vez sepan algo más sobre el temperamento de este tipo. Yo creo que la solución era ponerse los bikinis, pero no me hacéis caso. Por lo menos puede que nos den alguna pista. Supongo que es mejor que nada. Bueno, vamos a preguntar. Vamos a buscar información. Enviar a Fuka no sería mala idea, eso es cierto. Prácticamente es nobleza. Su padre estaba en este barco. Porque era parte del grupito del... del... como se llame el calvo. Se me ha olvidado el nombre. ¿Te lo puedes creer? Yo, honestamente, sí. Pero bueno, sí. El calvo, el malo. ¿Por qué no me han tenido los trajes en las escenas? Porque las tenían ya hechas. Yo qué sé. Muy bien, tenemos que buscar información en el... en la piscina. Vamos a hablar con cualquiera que sea sospechoso. Yo creo que el tío del moreno falso es sospechoso el que más. Su moreno es súper falso. Míralo, ¿te lo puedes creer? ¿Cómo vas así por la vida? Este sitio es genial, bla, 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 bla. Curvas, 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 curvas. Maravilloso. Enfrentémonos al enemigo. Uh, rojo. Oh, Titania, has vuelto. Nucelar y... nada. Estúpida gente que no le afecta nada. Eh, yo tengo nuclear porque no he traído a Fuka en este momento. Eh, postmapsío. Y el resto ataquemos como bien podamos. Por lo menos no son fuertes contra físicos. Si no sería un problema. ¿Puedo probar a hacer Puijí? Nunca funcionan. Gracias, Gato. No sé para qué intento hacer cosas. Son fuertes a fuego, vaya por Dios. Ataque normalito. Daño físico una o dos veces. Si sale una vez no me merece la pena. Daño tres o cuatro veces. Uh, buen crítico. Y ahora ataque paliza. Ataque Megatón. Buen Megatón. Buen Megatón. Buen trabajo, Ryuji. Y eso que no te uso nunca. Pero bueno, tiene buen físico. Buen ataque físico. No está mal. ¿Cuánto...? Están respawneando los enemigos. Lo he matado precisamente para que este pasillo estuviera libre de interrupciones. Te voy a volver a matar, pero no respawnes, que está feo. La tía con la Pamela esa parece sospechosa. Uh, nuevo. Ay, no recuerdo qué nombre tenías tú, pero también es una persona... Tienes Sio, así que puede que nuclear. Probemos. Tengo Freidine. Pero me afecta Sio. Así que puede que sea una mala idea. ¡Mala idea! Puede que cobre. Probemos ataques al azar. Hasta que algo funcione. Es la forma de jugar a estas cosas. ¿Cio? No ha probado físico. Tal vez le aceptes sí físico. Ah, Dakini, ya te tuve. Dakini, es que ya estuviste en mi equipo. Dame algún objeto. Me disculpa, me perdonan si te doy esto. Es conveniente para mí. No sé lo que hace eso, pero gracias. Creo que me ha dado una carta. Me ha dado una carta. De habilidades. Curemos. ¿Nos hace falta curarnos? No he hecho ataques físicos en este ataque. No hace falta curarnos. Pero ya veré a ver... Esa nueva persona. Cómo conseguirla. ¿Tú qué haces? Ah, ha habido tanta paz últimamente. Todo es gracias a Mr. Sido. Sido. No me acordaba. Que podamos... Pasar los días... Pasar los días... En luj... Llenos de lujuria. De... Lujos. Lujos. Lleno de lujos. Una vida llena de lujos. De esta forma. Todo de información importantísima. ¿Dónde va a parar? Pero yo mientras voy a robaros todos los diamantes. No os ofendáis. Un momento. Tú eres la misma de allí. El mismo bikini y todo. No se han comido la cabeza. Ok. Hola de nuevo. Ya me explicarás cómo haces el truco de teletransportarte. Pero antes robemos cosas. Eh, perdón. No es este traje de baño maravilloso. Ya, pero te han copiado el estilo una de más para allá. Se te va a poner la cara rojísima de vergüenza. Pero es que ha sido... Habéis elegido el mismo modelo. No te lo puedes tú de creer. ¿A que no? No es este traje de baño maravilloso. Sí, ya. Pero no es único. Te han copiado. O tú has copiado. Es parte de una nueva línea de uno de los diseñadores... De... Sí, de una nueva línea de modelos. De uno de los diseñadores... Famosos, vamos. De moda. Ya, pues. Habéis elegido el mismo traje de baño. Si te importa que sea de un diseñador famoso... Te tiene que importar. Te tiene que estar comiendo que se hayan puesto otra el mismo traje que tú. ¡Ah! El bar de aquí alquila... Trajes de baño justo como este. Vale, eso lo explica. Pero... Si te importa que sea de un diseñador famoso... ¿No te importa llevar el mismo modelo que otra tía? No me lo creo. Jejeje. Ryuji. Tengo el plan perfecto. Esa risa da miedo involucra a Ana, que sí. Olvídate de eso. Vamos al bar. Tenemos nuestros propios bañadores. ¿Por qué estos no? O sea, un poco a lo mejor llamativo floral el de Anne, pero yo qué sé, no funciona igual. ¿Qué quieres que te diga? Podría enfrentarme a ese enemigo, pero... Tengo esta mitad del barco disponible para mí. Estas puertas se abren porque a lo mejor si se abren... Respawnear al enemigo y no me apetecería. Luego lo intento. Ryuji, ¿de qué pijo estabas hablando? Pero me has dicho que vengamos al bar, ¿no? Ya estamos en el bar. Enseguida estamos en el bar. Ahora estamos en el bar. Póngame un cubata. Bienvenido, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Ey, vosotros alquiláis los trajes de baño, ¿verdad? Danos algunos, rápido. Ah, por supuesto. Muéstrame tu tarjeta de embarque. Tendríamos que haber robado una de esas en lugar de lo otro del restaurante. Y os lo haré... Os los daré de inmediato. Estúpido, venga, Skull. Tenemos que salir de aquí. Tú también, Joker. En serio, Skull. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué? La... Las ansias de un baño. Bueno, ¿tú qué crees, Makoto? ¿De verdad que tampoco se te ha ocurrido el plan? Nah, eso era parte de mi plan. Ahí hay una... Habitación para cambiarse. Voy a necesitar tu ayuda encontrando una forma de entrar, Joker. ¿Has probado la puerta? Disculpa, pero esa es la sala para cambiarse. Tendréis que... Pasar por aquí si queréis alquilar un traje de baño. Ahí está, sea. No nos van a dejar colarnos. Tendremos que encontrar algún otro camino. Vale. Creo que esto podía estar conectado por arriba... Por atrás... ¿Eso no es una rejilla de ventilación? He visto una rejilla de ventilación. Pensaba que era por arriba, pero no. Va a ser por aquí. Tiene que serlo. ¡Uh, genial! Es una especie de ventilación. Deberíamos podernos colar por aquí. Vestuarios. Sí. Eso. Pues ahora hay que cambiarse. Lo mismo. Sirve para eso. ¿En serio vais a... Entrar a los vestuarios? Venga, esto parece una ofensa criminal. Somos ladrones. Somos ladrones. Somos ladrones. ¿Por qué os... Afecta tanto realizar crímenes? Somos ladrones. Somos ladrones fantasmas. Sígueme al juego. Tengo un plan. Ey, Joker. ¿Quieres... Que nos colemos aquí? Sí. Despídete de esta rejilla de ventilación. ¿O no? Ah, buena patada. Me sorprende. Sobre todo con chanclas. ¿Tres trajes de baño? No, espera. Considerando con quién vamos a hablar, puede que necesitemos cuatro. Probablemente le gusten esas cosas. ¿De qué estás hablando? Tengo un mal presentimiento de esto. Pero ya tenemos los trajes de baño puestos. Tengo algo. Cambiémonos. Lo has hecho, Joker. Lo has conseguido. Parece que estamos dentro de esa puerta de Ant que vimos antes, pero ¿por qué? Y más importante, ¿esto no son unos vestuarios? De verdad, a nadie se le ha ocurrido. Confiar en mí. Esperar, volver enseguida. A ver si lo adivino. Vamos a coger los mismos trajes que tenemos ya. ¿Qué estará planeando? Tengo un mal presentimiento. Es perfecto. Es perfecto. Esto funcionará seguro. Es cool. Tienes un aspecto aterrador en tu cara. En realidad es inquietante. No os preocupéis por eso. Venga, vamos... A volver donde el antiguo noble esté. Pero no nos cambiamos antes. Porque es evidente cuál es el plan. ¿Va a haber vídeo para esto? Capaces son. No. Hey, es la hora de brillar de vosotras, chicas. Ah, mira, son distintos los trajes. Aunque... Creo que el de Fuka es igual. No pensaba que en realidad fuéramos de verdad a ejecutar un plan tan simple. Venga, no hay forma de que los tíos que están descansando en la orilla, al lado de la piscina, no estén mirando a las chicas en bikini. Quiero irme a casa. ¿Realmente vamos a hacer esto? Os he puesto el traje antes y no he oído quejas. ¡Contamos con vosotras! ¡Hay otra forma! A Ryuji le encantará. Ya digo, ¿y por qué no podemos ponernos toallas en este juego, si no? De cabeza. A Ryuji le encantará. No, es para nuestro plan. No, es para nuestro plan. ¿Quieres dejar de decir cosas como esas con una cara tan seria? Si no hacéis presa, se va a ir a algún lado. Makoto con falda será un poco raro. El único que lleva bikini de verdad es... Anne. Hola. Ni siquiera es... Buah. Hola. Hola. Hace un buen día, ¿verdad? Hace un buen día, ¿verdad? ¿Qué queréis? Um... ¿Nos darías una carta de presentación para Mr. Shido? Por lo menos espero que con esto no haya que luchar. Una carta de presentación, decís. Nunca le daría una a unos don nadie como vosotros. Vaya, va a haber que pelear. Don nadie, tú eres hija del otro. Tome la decisión de solamente presentar a aquellos que tienen un linaje prestigioso. No importa lo bello es que... El aspecto tan bello que tengáis en el exterior, vuestro linaje no puede ser cambiado. Sí, puede que eso sea cierto, pero... Bueno... Somos la... Haru es descendiente de uno. Estoy bastante encantada de conocerte, señor. Haru es descendiente de uno, más o menos. Mi nombre es Anne Windsor. Con acento inglés falsísimo. ¿Anne Windsor? Mi padre es descendiente de la realeza británica. Disculpa. ¿En serio? No reaccionéis tan sorprendidas. ¿Qué clase de forma de actuar es esta? Estas son las hijas de mis... Retainers como... La callo, pero no del todo. Oh, sí. Lady Anne nos trata muy bien. Oh, sí, Lady Anne. Nos trata muy bien. Ah, eres medio británica, Anchan. Eres... Ah, eres medio británica, Anchan. Lo soy. Tus fracos son definitivamente diferentes de las chicas japonesas, chicas japonesas. Se quito, vas a ello. Tus ragos son diferentes de las chicas japonesas. Uno puede verlo a simple vista. Se supone que es... Medio americana. O medio... O un cuarto americana. O algo así raro. Pero definitivamente no inglesa. La gente suele tener tantas ideas preconcebidas, pero eso no es cierto. Mis hobbies incluyen ceremonias del té, pero claro que mi padre me obligó a aprender ese arte. Ya veo, siento un noble aura. Que es distinta a la de tus sirvientas. ¿Sirvientas? ¿Sirvientas? La... La ascendencia es absoluta. No importa lo mucho que se esfuerce una persona común. Es una... Es... Como un barranco que no puede ser superado. Es un espacio que no puede ser superado. Que no puede ser llenado. Tienes toda la razón. Me siento un poco... Me siento un poco de lástima por estas chicas. ¿En serio? Por cierto, sobre la carta de presentación. Si fueras tan generoso como para darme una... Consideraría presentarte a mi padre. Tal vez no haya que luchar. Mira que bien. Oh, entonces considera mi forma de darle... De... Sí, de darle mi agradecimiento. De presentarle mi... Mi gratitud. Muchas gracias, no la fastidiéis ahora. Uh, pero... Sí que se te ve bien en ese traje de baño. Y un cuerpo tan increíble. Parece que pudieras... Podrías ser modelo. Oh, no. Ok, va a haber que pelear. Te aseguras de ponerte... Loción bronceadora. Hey... Como miembros de familias prestigiosas. No, ¿crees que deberíamos... Conocernos de forma más íntima? ¿Disculpa? Venga, vosotras... Las campesinas sirvientas, os podéis ir. La estáis haciendo que se avergüence. ¿Podrías, por favor... Dejar esto? ¿Quieres probarte algún otro traje de baño en mi habitación? ¡No me toques, pervertido! Ok. Ahora que he acabado de aprovecharme de ti... ¡Alejate, pervertido! Vamos. ¡Este tío me está acosando! ¡Qué demonios! ¿Cómo os atrevéis a... ¿Cómo os atrevéis a ponerme una trampa como esta? ¿Cuándo os habéis cambiado? ¡Culpa tuya por creerte una actuación tan mala! ¡Quédate! ¡Vamos a hacer esto! Pues no me apetecía súper mucho luchar. Me estaba empezando a entusiasmar la idea de no tener que enfrentarme a los cinco. Pero va a haber que enfrentarse a los cinco. Ok, Anne. Podrías haberle seguido el juego un poquito también. Ni idea de lo que afectará. ¿Qué elementos no tengo por aquí? Tengo fuego. No tengo hielo. Podría usar hielo, por ejemplo, o Sio. Probemos. Me parece que... A lo mejor tenía que haberme quedado con nuclear. Quietos, paraos. Esta persona me parece que puede ser nuclear o Sio. Así que veamos. No le afecta especialmente. Vale, ataque gratis. Yo me encargo de esto, tío. Colleja. Ah, por él. Esperemos que no sea Sio esta persona. No, haría punto débil. Eh... ¿Le afectará el rayo al pez? Sí. Vale. Ok, tenemos un plan. A meterle rayos por el culo. Menos mal, mira. No ha sido mala idea traer a Ryuji a esta partida. ¡Marin Karin! Todos locos. Está haciendo Marin Karin y está funcionando. Y luego me lo quiere hacer a mí. ¿Morgana? No le cures. 3.500, por supuesto que sí. Lo puedes haber hecho un segundo antes. Estúpido gato. Imagino que el fuego no sé si le va a afectar mucho, pero todo es probar. No resiste. Con eso me vale. Busquemos más rayos y retruécanos. ¡Mira! Nueva. La nueva persona que me dieron. Toma Ciudines. Te vas a hinchar. Ok, tenemos un plan. Mientras no le curemos... Y sigamos con lo que íbamos. Mi tío es mejor que el tuyo, que lo sepas. A ver si te pones al día. 400 de ataque combinado. ¡Marin Karin! Oh, no. No tengo cura con esta persona. Espero que no pueda cambiarme. Y no vale hacer dos ataques a la vez. Santa madre de Dios. Control mental... Control mental me da... Me da técnico. No puedo curar control mental con este. Me vas a curar a mí. Y puede que yo le cure al jefe. Nos dejamos seducir por cualquier... Manta voladora que veamos por ahí. Eso es verdad. No quitamos tanto. Vamos a curar al gato, pero no se lo merece. Yo tampoco, pero bueno. No cures. Ataque. Mejor que curarle ya es. El resto a lo que íbamos. Aunque no voy a poder hacer ataque por todas porque me falta un compañero. En otras palabras, yo. Sigamos haciéndole tío. Algo le quita. En Japón el símbolo del wifi gratis es una manta de estas. No le veo el sentido. Es curioso, sin duda, pero no lo super mega entiendo. Por Dios, deja de matarme a mí solamente. Así está mejor. Gracias. Lo puedes haber hecho el turno anterior. Ya estamos relativamente bien de vida. Ah, Hidine. 212, respetable. Y tú deja de controlarme mentalmente. Lo que no entiendo es por qué el control mental es un wifi también. O más bien la cobertura del móvil. Pero es todo mucha curiosidad extraña. No entiendo el sentido de que una manta sea de verdad el símbolo del wifi gratis. ¿Quieres terminar de morirte? No controles. Deja de hacer marincarín. Marincarín nunca funciona. Gato, no se te ocurra. Gato, no te tocará después que al gato le toca después que al estúpido gato. Gracias, gato. ¿Ves, Anne? Por no recuperar a la gente antes, cobras. Menos mal que no la ha vuelto a curar. Santa madre de Dios. Se podía haber liado una buena. Odio. Marincarín cuando lo hacemos nosotros nunca funciona. Podría ser igual para los enemigos. ¿Eh? Mitsuru, marincarín. ¿Eh? A que funciona muchísimo. Pero bueno. Sin embargo, a los enemigos le funciona siempre, ¿eh? Cosas. Estupendo. Eh... Masukunda, ¿qué hace? Baja la puntería de los enemigos, ¿eh? Necesito lo demás. Me temo. No es tan tan bueno. Es bueno, pero no tan tan bueno. Más mal que el gato no se marca una quejico. Se la marca al principio de la partida. Podría haberlo vuelto a hacer. Ok, tenemos la tarjeta de presentación. La carta. Solo quedan tres más. ¿No le estabas preguntando a Sido por los ataques mentales también? Le estabas pidiendo a Sido que te hiciera ataques mentales para ti y eso. Al contrario de los métodos pasados, ganar riqueza por solamente tu ascendencia, por tu linaje, es bastante difícil hoy en día. Por eso le supliqué. Por eso supliqué que me dejaran entrar en el barco del Orsido. A cambio de presentarle a los ricos... A cambio de presentarle a ricos nobles, le... Pedí que ejecutara ataques mentales para mí. Ya veo, así que... Este sistema de presentaciones se está ocurriendo en la vida diaria, en la vida real también, en la realidad. Lord Sido es extremadamente cauteloso sobre los pasajeros que elige. Así que está buscando, analizando potenciales asociados para encontrar a gente rica que no le vaya a traicionar donde se ha ido el mayordomo. Y por eso los pasajeros llevan máscaras. No está siendo engañado por la gente, por la apariencia externa de la gente. De cualquier forma, Ann, tus habilidades como actriz se han desarrollado mucho desde nuestro incidente de esnudos. Bien, cómo puedes mencionar todas las cosas a la vez en una sola frase. Deja de sacar ese tema, lo de que actúa mal y lo de la desnudez. Guay. Y mientras, historia. Solo para estar claros, no me estarás ocultando nada, ¿verdad? Dios mío, no, todo está... Todo... Todo es... Todo es... En las declaraciones o en las... O en los... Documentos. Espero que recuerde las condiciones de nuestro acuerdo. Apóyame lo mejor que puedas, ¿entendido? Sí, por supuesto, después de todo, estoy agradecido por tu apoyo, Mr. Shido. Pediré unos cuantos favores de algunos viejos conocidos y... Formaré, tomaré parte en el nacimiento del... Primer Ministro, Shido. Tendré que hacer, que te retires. Sí... Recibo alguna información de que has estado... Haciendo el vago, de que no estás rindiendo. ¿Estamos claros? ¿Queda claro? Trasparente, vamos. Preferiría, no, sufrir el mismo destino que aquellos que he eliminado hasta ahora. Bien. Sí, el malo sigue siendo malo. Oh, qué malo que es el malo. Muy bien. Continuamos con nuestro viaje de fantasía por aquí. Tenemos dos cartas ahora. Solo nos falta la televisión, el tío de la cadena de televisión y el presidente de la compañía. Y el limpiador después de ellos. Muy bien, uno de ellos aparentemente está en las tragaperras y el otro no abandona su habitación. Bueno, el mapa dice que hay una sala de entretenimiento adelante. Tal vez haya tragaperras allí. Mientras no haya pasillos de nuevo, verlo por nosotros mismos probablemente sea la forma más rápida de descubrirlo. Vamos a continuar. Vamos a continuar, sin duda. Tú, fuera de ahí. Vais. Han respawnado hacia el otro lado también, sí. Date la vuelta. No quiero luchar contra ti especialmente. Tranquilidad. Que no sospeche nada. A ver hasta dónde llegaba andando. Joder, no llega mucho. A ver si digo, a lo mejor podemos girar la esquina sin que nos vea, pero no. Ah, dos titanias. Sio, ¿verdad? Tengo map Sio por aquí. A cobrar. A lo mejor les puede haber pedido dinero o algo para acabar con el combate antes. Pero bueno, es experiencia y me hace falta la experiencia. Ha merecido la pena. Ataques normalitos por aquí, si ya no les queda vida. Buen trabajo equipo. No sé cuánto más tiempo voy a permanecer en esta mazmorra, es lo que quería decir, porque no la voy a terminar de una. Aún queda bastante mazmorra. Maragidine me interesa. Adiós, Maragion. Bueno, ya tiene el mejor ataque de fuego por ahora. Eso está bien. Múltiple. Y sigo sin acostumbrarme de la forma de tu persona, pero bueno. Hay dos enemigos, porque sí, seguro que no me ven. Estoy en casa, estoy en casa, la puerta es casa. Lo siento, 9% no me importa.